muy buenas qué tal estáis bienvenido a motocar espero que estés bien a gustito viendo este vídeo existen muchas chaquetas de moto para invierno atención familia pero casi ninguna como esta nueva chaqueta ruca raptor r gore tex una chaqueta especialmente diseñada para las bajas temperaturas y que entra directamente oye entre las mejores chaquetas de moto que puedes comprar para invierno porque oye pues te explicamos sus principales características su precio y mucho más en esta red bueno lo primero que debes saber es que la marca ruca es una marca finlandesa que se caracteriza por ofrecer pues un equipamiento tope de gama un equipamiento de moto muy enfocado a las bajas temperaturas es lógico verdad de finlandia pues ahí ahí lo tienes la gran mayoría de este equipamiento es de lo mejor de su segmento segmento touring por la calidad de materiales y por los detalles que incorporan que vamos a desgranar poco a poco de esa chaqueta ruca raptor r gore tex se trata como digo de una chaqueta de moto de estilo touring de corte touring fabricada en un material extremadamente resistente elástico y tener refuerzos de armar core en hombros y codos es una chaqueta perfecta para viajar en las épocas de más frío del año más cosas otra de las grandes características de esta chaqueta es su versatilidad porque lo digo en primer lugar porque tiene una chaqueta interior desmontable para los días de más frío en segundo lugar también que sepas que tiene una membrana impermeable gore tex laminada en tres capas que además es transpirable y resistente al viento sin duda esta membrana impermeable familia importante es la mejor que hay en este segmento no puedes comprar nada mejor y finalmente para los días de calor pues tiene aperturas quitamos la chaqueta interior y abrimos todas las entradas para que circule el fresquito dentro de la chaqueta de esta manera pues en verano hoy llevamos mucho más frescos así que es una chaqueta que podemos utilizar en gran parte del año bueno más cosas en una chaqueta de este estilo tampoco podían faltar pues unos protectores de alta gama es importante tenerlo en cuenta e incluye en este caso protectores en hombros y codos de nivel 2 la mejor el nivel más alto en este caso y también tiene unos protectores pectorales incluidos un protector pectoral y un protector en la espalda es decir esta chaqueta ruca tiene los mejores protectores que puedes encontrar en una chaqueta de este estilo por otra parte al tratarse de una chaqueta de alta gama hay algunos detalles muy cuidados y que están enfocados a la comodidad aquí ruca esta marca lo trabaja muy bien por ejemplo el bajo y los puños son ajustables tienen un cubre cuello impermeable elástico de gore tex los puños interiores también son de gore tex y tienen una cremallera de conexión con el pantalón a juego para hacerte pues evidentemente un conjunto touring tope de gama que por cierto ya que lo menciono pues este pantalón tiene más o menos las mismas características en este caso también tiene protectores en espinilla en rodilla y en cadera de nivel 2 material es prácticamente evidentemente el mismo bueno esta chaqueta de motorruca raptor r gore tex es una de las mejores chaquetas de moto que puedes comprar esto es así familia tiene un precio que hay que también reconocer no es para todos los usuarios ya que ofrece pues unos detalles y materiales tope de gamas perfecta para viajar pues al fin del mundo hacer grandes viajes en moto para que nada te pare perfecta para pues si tienes una moto de media de alta cilindrada de corte de touring o adventure palabra de motocar no te vas a equivocar con con ella nada más hasta aquí este vídeo te dejamos un enlace en el primer comentario con el precio de la disponibilidad de este de esta chaqueta y del pantalón a fuego por si le quieres echar un vistazo y que si te ha molado este vídeo y te hemos sido útiles pues no está de más que nos dejes un buen like un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de motocar pues vaya creciendo día atrás ya que de eso también se trata hasta la próxima